hola y bienvenidos a autoasistencia digital en este vídeo verás cómo copiar los distintos tipos de formato fácilmente en las hojas de excel para copiar un formato tenemos varios tipos de copiado por ejemplo para este formato si le damos negrita esa última acción que acabamos de hacer lo podremos copiar fácilmente pulsando la tecla f4 para esto vamos a dar un clic en la celda que deseamos copiar esa última acción y pulsamos la tecla f4 si necesitamos replicar el mismo tipo de pegado damos un clic en las celdas que se requieran y seguiremos pulsando la tecla f4 si aquí le agregamos un color de fondo por ejemplo el color igualmente podremos copiar pulsando f4 si se tratase de celdas contiguas entonces vamos a pulsar f4 en la primera celda y luego podríamos hacer un arrastre y pulsar f4 para copiar el fondo el hecho de pulsar la tecla f4 solamente servirá para solamente una acción ahora para copiar ya varias acciones a la vez por ejemplo tengo aquí esta celda tiene color de fondo tiene alineado el texto está con negrita y además centrado entonces damos un clic y nos vamos a dirigir hasta la brochita del grupo de portapapeles damos un clic el puntero del mouse tiene una brochita lo cual indica que está lista para pegar damos un clic y hemos copiado el mismo formato en esta celda ahora si deseamos copiar celdas contiguas igualmente damos un clic y tendríamos que dar otro clic sin soltar y hacer un arrastre hasta la última celda y luego recién soltamos y habremos copiado el mismo tipo de formato ahora en caso de que se tratase de celdas separadas pero que a la vez necesitamos el mismo formato lo que haremos es copiar el formato damos un clic en la brochita damos doble clic esta vez lo cual podremos pegar al dar clic en celdas que no están juntas para liberar de la brochita damos un toque a la tecla escape de ese modo hemos pegado de distintas maneras varias acciones a la vez ahora por ejemplo si nos encontramos en una tabla vamos a copiar el formato de esta tabla a esta otra que contiene el mismo número de celdas la misma distribución de datos pero que sin embargo a diferencia del primero esta no tiene formato como podemos ver la primera tiene alineado centrado letra en negrita color de fondo y hasta color de letra entonces para copiar el formato completo de una sola vez seleccionamos el rango de celdas damos un clic en la brochita y luego damos otro clic en el inicio del rango como hemos visto con un clic hemos copiado el mismo formato con cinco acciones a la vez otra manera de copiar rápidamente un rango expulsando las teclas control shift más espacio pero antes tendríamos que darle un clic dentro del rango de celdas por ejemplo le daré un clic en una celda en esta pulsamos control shift más espacio y automáticamente habrá reconocido todo el rango de celdas pulsamos en la brochita y damos un clic bien de ese modo hemos copiado fácilmente distintos tipos de formato en las hojas de trabajo de excel bien hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudo déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal